Hola amigos, bienvenidos otra vez al canal En esta ocasión vamos a hablar de los aditamentos Aztecrip, son aditamentos para lucha de brazos Les voy a dar mis recomendaciones y puntos de vista Así que quédense para verlo La verdad es que son unos aditamentos Que todos tienen que tener en su arsenal Que onda amigos, como están? Bueno, pues bienvenidos otra vez al canal En esta ocasión como ya les mencioné Vamos a hablar de los aditamentos a este grip En esta ocasión tengo tres La verdad es que hay muchas cosas Que les quiero comentar acerca de ellos Y bueno, vamos a empezar Con la gema, en esta ocasión Y luego hablaremos de la taga Y el corazón Cosas bien importantes, pero esta es una de mis preferidas Les voy a dar muchas más variaciones Bueno, aquí tenemos la gema La gema azteca Pues la verdad es que me gustó mucho el diseño Porque aparte tiene aquí unos relieves Este, que te ayudan bastante para el grip Las dimensiones, el tamaño Pues me gustan bastante Mira, si se fijan Voy a hacer unos ejercicios Y fíjense como queda mi mano O sea, esto básicamente Se asemeja bastante a las dimensiones De cuando estoy en una lucha de brazos Entonces, pues me gusta bastante eso Tiene muy buen grip Por aquí abajo en la descripción Les voy a dejar las páginas De donde pueden obtener estos aditamentos Aparte se me hace bien práctico La verdad es que yo muchas veces No pienso en algunos otros aditamentos Si me llevo uno de estos tres Que vamos a ir a ver en el video Me gusta, pues que son resistentes Pues llaman varias veces Que los he dejado caer Y no les pasa nada Y los traigo en mi maleta Así que está bien Que los tengan en el arsenal Me gusta que tiene este aditamento Para agacharlo bien Algo resistente Entonces no andas batallando tanto Eso es un detalle bastante importante Y luego, esto si se fijan No es tan largo A veces como que Muy largo pues hace bulto Y no sabes ni dónde dejar tanta cuerda O cómo amarrarlo, etc Entonces aquí no batallas Se me hace bastante práctico eso Puedes entrenar bastantes ejercicios Puedes hacer unas principales variaciones La detonación que es la clásica O sea, si te fijas Lo agarro con mi brazo Ah, algo bien importante Asegúrense que esta ranura Pues póngansela adentro de la mano Porque si no Luego les queda aquí a la altura de los dedos Y cuando ya empiezan a meter mucho peso Como que Se hace algo incómodo Entonces yo siempre Me la pongo así para la palma Esto que está a un lado de la muñeca Si quieren hacer pronación Digo, a un lado de la palma superior Entonces así puedes empezar Me pongo en manera Inicial de lucha de brazos Y puedes iniciar a hacer Los ejercicios de lucha de brazos Pronación en ese tiempo Pronación Acuérdense que les recomiendo mucho Variar las alturas Variar las alturas Y no es necesario una mesa para entrenar Claro que es importante Pero yo puedo hacer mis ejercicios Sin una mesa de lucha de brazos Lo utilizo principalmente para apoyar Y asemejarme más a la realidad Pero no es como que una limitante Incluso puede enjalarse un banco Para hacer ejercicios Ponerse en concilias Y hacer unos ejercicios Entonces O hacerlos aquí en la aire Bueno ya le tengo una variación A mi me gusta mucho Hacerlo también de manera defensiva Entonces supongamos que Así es como entreno de manera defensiva Agarro esto Me pongo Como si estuviera aguantando De manera en Q Pero sin perder la pronación Entonces ejercito aquí mi pronación Una de las variaciones principales Recomiendo que lo pongan A la altura de su hongo Pueden entrenar la muñeca Entonces Para entrenar la muñeca Pongan este strap Arriba Entre el nudillo superior Y el nudillo medio Del dedo índice Entonces lo agarran así Y pueden hacer Repeticiones Unas 50 O 30 Dependiendo del peso Que estén utilizando Es una variación muy buena Aquí mismo Con este aditamento Pueden utilizar Y hacer ejercicios de supinación Ok Y pueden hacer muchas variaciones Si se fijan Pueden hacer supinación Solamente Utilizar el antebrazo Pueden utilizar todo su cuerpo Simulando como que entran en Q Pueden arrastrar todo O sea Sin hacer tanto Supinación Ya supinados Para Practicar Como cerrar el ángulo Sin perder la posición Están así Y cierran Puede ser otra variación Les dije algunas principales Seguramente hay algunas Más Pero vamos a hablar Del otro aditamento Entonces En resumen Me gustó Que es práctico Me gustaron Los relieves Que tiene aquí Para el agarre Para que no se me resbale Me gustó El tamaño Que te dice El aditamento Y que se asemeja mucho A la dimensión De cuando llegue a una mano Bueno en esta ocasión Vamos a hablar de la daga La verdad es que Como lo comenté Con el equipo anterior Con la gema La daga me gusta también Que tiene los mismos relieves Me gusta La calidad del material No es un material Que se puede Maldratar o romper fácilmente A pesar de que es plástico Me gusta que Resiste Y pues que es ligero Entonces no matago Para transportarlo El largo de esto Me parece muy bien Y este detalle Para amarrarlo Y agarrarlo Pues es esencial Entonces bueno Aquí lo enrollamos A mi me gusta enterar Esta variación Si se fijan Es como una línea recta Hay diferentes variaciones Pero es como una línea recta Y aquí lo que hago Es una flexión de muñeca O como le llaman Cop Pero te ayuda mucho A desarrollar la estabilidad Porque ya cuando Empiezas a dar A meter mucho peso Pues ya no nada más Es de hacer este movimiento Como el esfuerzo No te queda balanceado Empiezas a batallar A utilizar otros músculos Que es algo que pasa Mucho en la lucha de brazos Que te sacan De tu área de confort Entonces pues Me gusta entrenar eso Entonces Aquí yo hago Este ejercicio Puedes utilizar La más cop Puedes meterte Con todo el cuerpo También puedes hacer lo mismo Pero con pronación Y es más incómodo Ya entonces Pues definitivamente Es algo bueno Para que entrenen Y aquí pues es mucho control No puedes hacer tanto cop Si puedes Pero está medio incómodo Entonces Si se fijan Yo estoy aquí Mantengo mi pronación Nunca la pierdo Y hago algo de sal Igual como ya mencionado Igual como ya mencionado Dependiendo de lo que quieres Dependiendo de lo que quieres entrenar He visto que varias veces Este topcoche Lo interna Con un aditamento Parecido Haciendo Desarrollando su side pressure Entonces es Muy bueno Vamos con el último Y el último Pero no menos Importante Es el corazón Corazón del sacrificio Bueno pues yo siempre le digo esto Para poder meter bien mi brazo Digo mi mano Y tener más control Algo importante Es que si se fijan Hay una parte más gordita Entonces también pueden hacer variaciones Esta parte La veo más pronunciada Está más pronunciada Y aquí es donde yo pongo mis dedos Porque lo pueden Voltear Y como que Creo que es un Algo importante de hacer Dependiendo De como quieres entrenar Si tienes la mano muy grande Y los oponentes Normalmente te quedan Con la mano más chica Pues utilizas la parte delgada Si es más grande Pues la parte más gorda Yo pienso que de esa manera Puede funcionar Yo siempre utilizo La parte Que está un poco más gorda Me gusta Como se siente Después Porque como Se sienten dos vectores Si se siente un poquito Diferente Incomodo Aunque acaba Donde mismo El hecho de tener Este ángulo Que te está Haciendo esfuerzo Por acá Y acá Ocupas un poco más De control Tengo varios amigos Que les gusta mucho Este editamento Bueno Aquí les voy a explicar Una variación Yo meto la mano Lo agarro Y empiezo Y empiezo a pronar Empiezo a hacer pronación Se siente diferente No es lo mismo Que la gema Lo tienen que sentir Para que vean No es el mismo control No se siente tan cómodo Como la gema Entonces pues Es algo bueno Porque en una lucha De brazos En los últimos Match O round Ya cuando estás cansado O que la otra persona Es más fuerte que tú Pero Tú estás más Tienes más técnica Etcétera Cuando siempre estás En posiciones cómodas Entonces me gusta Entrenar con diferentes Editamentos Que no se sientan Me cómodo Porque Simulan un poco Lo que va a pasar En una competencia Entonces tengo esto Puedo hacer lo mismo La misma supinación De esta manera Puedo hacer variaciones De muñeca De esta manera Con la gema Y este corazón Puedo Entrenar diferentes Variaciones De lo que se conoce Como el rice O el posting Si se fijan Lo subí un poco Entonces Aquí Recto Puedo hacer Variaciones Con mi muñeca Puedo Hacer Posting Puedo hacer Algo de rice Y entrenar Si le pongo Poco peso Puedo hacer Variaciones Con la muñeca De hecho Como que Inicio A Tambalearme Un poco Porque no me siento Con tanto control Es bueno Para balancear Un poco Los músculos Delante del brazo Y de todo el brazo En general Igual Me gustó Que trae este Editamento Y aquí trae algo Para que Lo puedan Agarrar Manchar Esto Pues es bueno Porque lo puedes Pues adaptar A que Dependiendo que tan largo Lo quieras Y Sería todo Ok amigos Bueno pues si tienen Alguna duda Hasta aquí O si les interesa Ser parte de más Variaciones No duden En Comentar La verdad es que Son Unos Editamentos Que todos tienen Que tener En su arsenal Son de buena calidad Las dimensiones Están muy buenas Son cómodos No son equipos Caros Entonces recomiendo Que cada quien Tenga uno Tengo entendido Por ahí Y he visto Que hacen entregas A Estados Unidos La verdad Desconozco Todo ese tema Entonces pues Lo pueden contactar Por Instagram Les van a responder Y a ellos Les pueden enviar Los precios Las conversaciones Espero les haya gustado Nos vemos pronto Y Pónganse a entrenar Bye Bye